¡Viva la anarquía! ¡Viva la religión! ¡Despacera y desigida! ¡Sexo! ¡Viva la cangón! ¡Yo, yo soy mi rey! ¡La anarquía! ¡Yo soy un anticristo! ¡Yo soy un anarquista! ¡Y quiero matar a los burros burranzas! ¡Que van a ser el armení! ¡Yo, yo soy mi rey! ¡La anarquía! ¡Ya, yo soy mi rey! ¡Ay, yo soy mi rey! ¡Ey, esa anarquía! ¡La anarquía! ¡Viva la granza! ¡Viva la granza! ¡Viva la granza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!